Esto es lo que hay Eh... Sé que este va a ser un vídeo de Calentón Creo que todos nos sentimos igual En este preciso instante Una de... no Sin duda alguna la mayor decepción Que me he llevado en mi vida como culé No me esperaba para nada ver lo que he visto hoy Te han remontado Un partido que no puedes dejarte remontar Y seguramente En los próximos días si le hemos hablado de las claves Del por qué todo esto, ¿no? Pero 3 a 0 en el Camp Nou No te han metido un gol en contra En un partido que siendo sinceros Y aquí se dijo, aquí se dijo El Barça no mereció Llevarse un 3-0 Tuvimos la suerte de tener a un chaval que se llama Leo Messi Que creo que La actual directiva del Barça Y el entrenador que maneja el equipo No se merece, no se merece Messi Estar jugando de este estilo Messi necesita a su lado jugadores que le den el balón No que le peguen pedradas Yo la verdad es que No me lo creo, es que no me lo... No me creo que nos hayan metido 4 Nos hayan llevado fuera de esta manera No, no, no me lo creo Y ya no es Que te hayan metido Es 4 goles Es como te los han metido Como eres capaz de recibir ese cuarto gol Todos Esperando Quietos Ni Origi se la esperaba, vale Pero por favor Todos un poquito de cabeza Esta es una semifinal de Champions Has de ir con todo El Barça ha salido con Ter Stegen Sergi, Roberto, Piquet, Lenglet, Jordi Alba Busquets, Arturo Vidal, Rakitic Coutinho, Messi, Suárez Ya lo hemos dicho El partido de la ida No fue el mejor partido del Barça Sufrimos mucho Tuvimos la suerte de que Messi se le encendió la luz Y nos metió 3 goles Bueno, 2 Vale, te lo compro En Liverpool falló un par de goles También es verdad Hostia, tenemos a Ter Stegen Que se convirtió en Jesucristo una noche Y no es la primera noche Hoy no ha sido Jesucristo Porque es lo normal Lo normal es que cuando te lleguen así Te metan 3 goles Es lo normal Es lo normal 3 claras, 3 goles Fin de la cita No hay más No hay más Y Ter Stegen, pues mira Pues hoy no ha tenido su mejor día Tampoco ha estado horrible Se ha parado un par Alisson, el de Liverpool También se ha parado un par El Barça ha tenido ocasiones Sí, pero si después del partido de ida En el que no dominas En el que estás a merced de un equipo ¿Cómo eres capaz de volver a sacar el mismo equipo? El mismo 11 El mismo 11 No, hay que ir a atacar Pues claro que hay que ir a atacar Tío, hay que meter un gol Y cerrar la eliminatoria Y terminar la hostia Y terminarla Y tienes que salir con un tío vertical Sabes con Coutinho Sabes con Vidal Que son dos tíos que sí Que Vidal se deja la vida Y todo lo que tú quieras Y yo amo mucho a Arturo Vidal Pero hoy no es partido para Arturo Vidal Es partido para que juegue Arturo ¿Quieres mantener a Arturo Vidal Porque te gusta su entrega Su trabajo? Manténlo Pues quita Rakitic Joder Que tienes una obsesión con ese tío Que yo creo que le empotas Contra la par de cada noche No me jodas tío ¿Qué hace jugando Rakitic y Arturo Vidal juntos? Hoy tienes que meter a Arturo Y tener la pelota Y echarle dos cojones Como ha tenido Busquets Que la estaba pidiendo constantemente Esto es el Barça Estoy cansado de ver a mi equipo Traicionarse a sí mismo Porque nos estamos traicionando A nosotros mismos Es nuestro modelo Es nuestro fútbol Tenemos que mantenerlo Nos están enseñando un equipo Que se llama el Ajax Con chavales Con niños Que hace dos años Estaban sacándose la ESO Me cago en la puta Están jugando con esos chavales A un fútbol Que nosotros creo Que hemos jugado muy pocas veces En nuestra vida Y no es cosa de un día Ni dos Es algo continuo ¿Cómo puede ser Que no seamos capaces De mantener nuestro modelo? Y si no te ves capacitado Bartomeu, Valverde Quien sea que esté al frente De mantener ese modelo Y juntarte Y tener un entorno Que esté En torno también a ese modelo Si no eres capaz De mantener eso Vete No nos hagas más daño No nos hagas más daño Es que estoy cansado De De estas cosas Tío Es que es año tras año Llega la Juventus Y te casca a tres Remontamos al PSG Porque teníamos a un tío Que era Neymar Que le hemos dicho de todo aquí Que si es una rata Pero al pavo Le pegaba una patada Y te daba una Y te devolvía dos No es como Coutinho y Dembélé Que le empujan Se van al suelo Y se ponen a llorar Al menos echaba dos pelotas ¿Sabes? Cogía el balón Y se iba de tres Hacía falta Y regateaba 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 Y lo intentaba Lo intentaba Coutinho y Dembélé De 160 millones Uno y 120 el otro Casi 300 millones En dos tíos Que uno te falló En una ocasión clara Que te metía el 4-0 En la ayuda Que terminaba el partido Y desmotivaba completamente A todos los del Liverpool Y a un Coutinho hoy Que parecía un fantasma Macho Que cada vez que le empujaba A Arnold Se iba pa'l suelo Y lloraba Que no podía aguantar un choque Aguanta un choque Coño Come espagueti Y hazte fuerte Joder Hazte fuerte Tío Hazte fuerte Hay que echarle huevos A la vida Hostia Y más en la semifinal De Champions Estás en semifinal De Champions Tío Cómo no puede ser Que estés activo Concentrado Con intensidad Hostia Que has tenido una Y se la has tirado Prácticamente al portero En plan Ten Métela Que no te quiero meter gol ¿Dónde está ese Coutinho Que le ha clavado por la escuadra Tío? ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está ese tío? Y luego tenemos que aguantar A los jugadores del Barça Pidiendo que no pitan a los nuestros ¿Pero tú crees que yo quiero pitar a Coutinho Si lo que estoy deseando Es que sea una puta biste Y nos meta 7 goles por partido ¿Tú crees que yo le quiero pitar? Y no es realmente un reproche a Messi Pero siento como que algunos Los desplazan como a Dembélé Que es otro Que tampoco es que yo Sea un amante de Dembélé al 100% Pero hostia Al por de Dembélé Por cada fallo Veo a Suárez gritarle No veo a Messi defenderle Coutinho partido tras partido Sin hacer absolutamente nada Positivo para el equipo Que sé que es muy bueno Nadie duda de que sea bueno Pero sin hacer nada Y veo a la gente defendiéndole Veo a los de su propio equipo Defendiéndole No he visto en mi vida Ningún jugador del Barça Defender a Dembélé Ni una vez Ni una vez Es que ni una vez Y nos ha remontado un Liverpool Un Liverpool Que le faltaban Salah y Firmino Que llegan a jugar Y nos meten 7 En los dos partidos ¿Nos meten 7? Es que nos meten 7 Es que al final El fútbol Si que es cierto Que es cosa de áreas En la ida El Barça dominó las dos áreas Ter Stegen la nuestra Y Messi la suya Y hoy ha sido al revés Pues hoy El Liverpool Ha dominado nuestra área Y Alisson Ha dominado la suya Nos han dominado Muy bien Muy bien Pero por favor Un poquito de No sé Es que Yo tengo la sensación Tío De que siempre hay que estar Conservando lo que tenemos ¿Qué coño es eso de conservar? Tío Hay que ir a por ellos Hay que ir a tope La Copa de Europa Es verdad que es una copa De que un partido malo Te echa a la Champions Como el de hoy Como el de hoy Como el de hoy Porque el Liverpool Si que es cierto Que no ha tenido Ningún mal partido Porque ahí en el campo No jugaron muy bien Fueron superiores ¿Ganamos 3-0? Sí Porque ganamos en las áreas Pero en el juego En el cómputo general Fueron mejores Fueron mejores Es que A mí ya No sé Tenemos aquí A los jugadores Descansando todo el año Porque tienen que llegar Al final a la Champions Llega el partido Más importante Y Ya no es cuestión de físico Es cuestión de intensidad De concentración No puede ser Que la concentración Sea la que es Con 3-0 ¿Vale? Que Que tus ánimos Han salido para abajo Yo entiendo que estés desanimado Que no te salgan las cosas Pero Intensidad Intensidad Te voy a permitir Como dijo Guardián en su día Puedo permitir Que falles Pero no que no lo intentes Y Y He oído la sensación De que En cuanto nos han metido el 3-0 Estaba claro que nos iban a echar Y el 3-0 era el empate Era el empate Es que era el empate Es que esto No Yo No sé No 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 tengo mucho más que decir Me ha dolido mucho la derrota Siento que Que esto es el fin de Valverde Espero que sea el fin de Valverde Darle las gracias Por la Copa Por la Liga Pero es que También es verdad Que este año en Liga Tampoco es que Hayamos tenido Una regularidad Absoluta Llevamos dos años Donde el Madrid Nos está regalando la Liga Y nos la compite el Atleti Si que es cierto que ganamos Pero Que quiero que os diga Yo tampoco No veo a Valverde El entrenador que necesitamos Para volver a ganarlo todo No No veo en ello a Valverde No No lo veo Y espero que No sé si hay que dimitir Hay que echarlo También es verdad que estoy en caliente A lo mejor me estoy precipitando Pero es lo que siento ahora mismo Ahora mismo Si en mi mano estuviera Valverde no seguía Ni un minuto más en el Barça Ni Valverde Ni Rakitic Y voy a callarme Porque a lo mejor se me da Pero Lo de hoy Lo de hoy Es lo peor que he vivido yo como un cole Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós